Gracias. 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 de alguna manera lo cambiamos empezamos a utilizar el exceso escribimos un solo archivo vamos a trabajar digamos, media hora a mi interés probarlo en jueves ¿puede ser? ¿pasa mañana? ¿probar que suena aquí? ¿bámonos? ¿bámonos? ¿bámonos así? ¿bámonos así? bueno, mañana vamos a trabajar a día de mañana ¿bámonos así? ¿no es algo así ¿bámonos así? muchas gracias muchas gracias todos los están en la cámara Gracias. 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 Gracias.